Por eso comienza a ir. El demonio está metido en un rincón del procibio, una pequeña maleta de viaje. Sus huevos rebotan bajo sus pantalones, sus dedos juguetean con el higuero de la pequeña Martina Josefa Josefina, la fina mujer que le da hogar y veneno. ¿Cuánto quisiera el demonio verla muerta en un cuarto de azotea, en un vaso de tequila, en un caldeo de hombres gays del mercado viejo? Verla muerta en el reflejo sangriento del metro, un ángel acuchillado en el animoso Garibaldi. Mujeres buscan al demonio luego de bailar en la iglesia de santos y de muertos. Algunas parecen tristes, Martina Josefa Josefina, esos fantasmas taloneados por el viento. Pero el demonio las estima con su amor padrone, sus huevos son grandes y rebotan. Pero el demonio las esper Irene, esos fantasmas taloneados por el corazón. Ellos saben, ellos saben quiénes somos, quiénes somos, grita alguien desde un portal oscuro, oculto en la sombra colocada de la tarde. Ellos saben, ellos saben, ellos saben quiénes somos, ellos saben, ellos saben, ellos saben quiénes somos, quiénes somos. Gritan los polis mientras se entierran lentamente Cadáveres que le son desconocidos Irremotos Y el demonio se sonríe en su rincón Junto a él muere un tequila desahuciado Él sabe quiénes son todos y sin embargo al no saberlo los ignora Son desconocidos Las putas bailan sobre incendios ajenos Cuando enseñan el coño escurrenterio ¡Escurrenterio! Y ceniza Ellos saben Ellos saben Ellos saben Quiénes somos Ellos saben Ellos saben Quiénes somos Que los ojos gritan Ellos saben Que los ojos gritan Ellos saben que por Dios Somos Somos Todos Ellos saben Ellos ABB Somos Gracias por ver el video.